En el último show, en el que decía Vargas, nos pasó de que queríamos tener este como inicio conceptual por unas fotos que nos tomamos para el EP. Salimos con mallas, güey, así como con mallas, como si fueran máscaras, y nos pusimos así en una capuchita y todo el pedo, entonces se veía bien verga. Pero pues en nuestra mente eso funcionaba increíble, ¿no? El pedo es de que cuando apagan las luces del estudio Diana, no se ve ni verga, y luego más o menos como que llegaste y luego ¡pum! prenden esas luces así, y pues por la malla te encandilan más, güey, entonces pues todos tenemos un pedo que tuvimos en esa primera rola del set porque dijimos vamos a aventarnos la primera rola con esa madre, pues así bien vergas todos, ¿no? Yo no sabía dónde estaba el micrófono, güey, entonces estuve así como que hacía la manita así y de repente ¡ah, aquí está! ¡Ay, ok! ¡Vamos a empezar a cantar! Y ya como nos quitamos esa madre, entonces al final de ese show fue como la cura de güey, ¿por qué hicimos eso? Nos lo hubiéramos quitado luego, luego a la verdad. Sí, es que también eso, güey, no te imaginas, ¿no? Y a lo mejor no hicieron una prueba, obviamente. Sí, y luego también era, bueno, vamos a tocar tres canciones y luego ya nos lo vamos quitando, entonces para que en esta canción que es diferente sea como la develación de nuestras caras, no, güey, media rola y ya está, vamos así, ya vámonos, cabrón. Sí, bueno, en esa ocasión yo fui el primero en entrar al escenario, ¿no? Pues como dices, nunca ensayamos el caminar, creo que sí ensayamos una vez de tocar en oscuras, pero tocar ya te sabes dónde está todo, ¿no? Y es tu cuarto de ensayo. Y es tu cuarto de ensayo y tu zona segura. Pero ya cuando, no, pues vas tú primero porque vas hasta el otro lado del escenario, ¿no? Yo voy tropezándome con los cables, llego a mi lugar y empiezo a hacerle así, y no encuentro el bajo, y le doy otro paso y digo, güey, sí, sí, jale el bajo, ¿qué pedo? Dije, no le encuentro, y nada, escucha a la gente riéndose y yo, no mames. Y ahora tuve que decir, aquí está, güey, no, pero no. No hay que engancharse, todo relajado, préndete esa vaisa pa' que veas de lo que hablo. Es que yo prefiero fumar que tomar, hace menos daño, es la realidad.